Aplicación de préstamo, ten cuidado, porque seguramente robaron tus datos. Existen muchas aplicaciones en Google Play y en la App Store que tienen un virus llamado Spyloan que puede robar tus datos y comenzar un proceso de extorsión para que les pagues un adeudo que realmente no es legal, porque esas aplicaciones no son aplicaciones de préstamo, son virus. MobApp somos una organización que se encuentra ayudando a personas víctimas de este delito. Hemos desarrollado un software llamado ElHack que nos permite ayudarte a que los extorsionadores dejen de molestar a tus contactos. Ya no les tienes que pagar porque son adeudos que no existen. Para poder responder tus dudas, abre el apartado del chat en la página oficial de MobApp. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Qué gusto saludarlos, qué gusto andar por acá. Ya siempre es bien padre andar por acá con ustedes, platicando un ratito de todo lo que hay acerca del mundo digital. Han salido cosas bien interesantes, ¿eh? No solamente de los montadeudas. A veces me han preguntado en TikTok, ¿solamente hablas de montadeudas? Realmente no, pero es de lo que más la gente pregunta. Hablamos de otras tantas cosas, de repente hablamos hasta de noticias de tecnología y cosas así que se nos hacen bien interesantes. En lo personal estoy emocionado por muchas actualizaciones que van llegando a plataformas que yo utilizo, etc. Déjenme ir a checar algo un segundito y vuelvo tantito. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Resulta que el rescate ya estaba asegurado prácticamente, ¿qué es lo que...? O sea, ¿cuál es el protocolo? Pues bueno, antes de haber un rescate canino, ya se tienen perfilado a ciertas personas que pudieran hacerse cargo de los caninos, ya sea como hogar temporal o como lugar para que puedan vivir bien, ¿no? Los perritos, o sea, ya con una familia formal y forever. Pero sucede que mucha gente se echó para atrás, o sea, ya cuando vio que eran muchos perritos, ya cuando la gente vio que de plano los perritos estaban en condiciones muy deplorables, muy mal, muy tristes, muy dañados, eran perros violentados, golpeados, abusados de muchas maneras y vivían en condiciones bastante miserables. Entonces, pobres perritos, no había nadie quien alzara la mano y pues dije, bueno, pues órale, échenmelos. Y tengo en casa 14 perritos que no son míos, no, menos, ya son menos. Bueno, no, no es cierto, son más, porque de esos 14, más o menos unos 3 se dieron en adopción, pero nació una camada de 8. No sabíamos que venía embarazada una de las perritas porque sucede que el infierno mestizo, o sea, corazón mestizo, este lugar al cual denominamos el infierno mestizo, porque de verdad que en ese lugar donde se supone estaba para que los perritos estuvieran mejor, pues terminó siendo un infierno para ellos en el que vivieron cosas bastante feas. Entonces, los rescatamos y ahí tenemos, por si ustedes gustan, son varios, son varios aquí. Por si alguno está interesado en adoptar o si está interesado por lo menos en apoyar nuestra labor, pues síganos en arroba movapet cdmx para poder, pues bueno, que sigan la historia de cada uno de estos perritos y resulta que ahí en el corazón mestizo, donde les cuento que estaban ahí hacinados estos pobres perritos, ellos pedían donaciones y pues se clavaban las donaciones y ellos pedían dinero y se clavaban ese dinero que en lugar de croquetas, pues algunos perritos ya hasta cometían canibalismo porque estaban, pues fallecían ahí, ¿no? Se morían ahí y los demás, pues a falta de alimento, pues sucedía esta cuestión. Entonces, échenos la mano, siguiéndonos, sigan movapet cdmx en Instagram, siganme a mí, yo constantemente subo cosas sobre los mismos perritos, pero, pues bueno, para que tengan ahí presente que nos encontramos en una situación de muchos perritos y justamente ahorita por eso me levanté, porque escuché muchos ladridos así como de repente medio, pues no ladran así generalmente y ya vi que era otra cosa, pero no más allá, porque luego de repente se pelean y vienen muy dañados emocionalmente. Ya están mejor, les hemos dado mucho amor, les hemos dado terapia de amor y ya están mucho más tranquilos, pero realmente estos perritos sí terminaban muy dañados en su mente y pues ya, cuando el corazón mestizo, el infierno mestizo, recibía las donaciones, por ejemplo, para esterilizaciones, y lo que hacían es que les ponían ahí dos costuras en el vientre a las perritas y ya, o sea, dos puntos de costura y mandaban la foto, listo, ya con tu donación, logramos llevar a cabo una esterilización más de otro perrito. No es cierto. Entonces, como aparentemente estaban las perritas esterilizadas, pues no sospechamos que una de ellas venía con bastantes perritos, nacieron ocho y generalmente nacen, cuando nacen muchos, uno o dos se muere porque nacen enfermos y esa es estadística, pero gracias a Dios y a que le estamos echando muchas ganas por cuidarlos, todos están súper sanos y súper gordos y si quieres conocerlos, te pido que nos sigas en movapet, arroba movapet, cdnx, que lo puedes buscar en Instagram, va. Saludos, saludos desde Chile, saludos Erick, saludos, 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 este, qué bueno verlos por acá, ¿Credmex es filial de Viva Vida? No. Este, Fertanori, saludos, ¿cómo están? El día de hoy, la transmisión, a las ocho de la noche, a muchos ya me di cuenta que los tomó por sorpresa, pero es que estamos tratando de recorrer horarios para que ustedes puedan estar cada vez más y más personas conectadas, ya que en países como Chile, ahorita qué sombro de las diez de la noche, ¿no? Ahorita en Chile, cuando estaban en otro horario, estaban a las once de la noche, entonces era difícil para ellos verlo a las ocho y a las once que nosotros emitíamos, pues ya era imposible, porque, pues, factores como ir a trabajar y cosas así, pues nos detienen, obviamente, entonces, pues no, no, no se pudo en ese momento, pero qué bueno que ya andan por aquí, dicen por aquí, es que estoy tratando de localizar unos cuantos comentarios que perdí, pero creo que ya están perdidos por ahí. El día de hoy recibimos muchos mensajes, estuvo movido el día, y mucha gente, quiero comentar esto, a veces las transmisiones en vivo, y bueno, siempre son para responder dudas, para darnos acompañamiento, para estar juntos en este asunto, ¿no? Bueno, pero sucede que a veces no da tiempo de contestar todo, entonces no da tiempo y no lo hacemos, pero no porque nos lo querramos saltar, sino es que es mucha la información, y yo prefiero en estas transmisiones hacer el ejercicio de platicar, de poner un tema a la mesa, de no necesariamente enfocarnos en las apps montadeudas, obviamente vamos a responder tus dudas, pero lo que yo quiero decir con esto es que hay mucha información ya, que hemos subido, tenemos cuatro mil y tantos videos en redes sociales, entonces literalmente es un mundo de información el que ya hemos subido, y prácticamente cualquier duda que tengas sobre los montadeudas, va a poder ser respondida a través de los videos de YouTube, por ejemplo, o incluso en TikTok, entonces generalmente tengo como la velocidad de la mente de ir rápido, de ir contestando pregunta tras pregunta, y la verdad es que a veces ya no interactuamos tanto más que pregunta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y no está mal, está bien, porque sé que tienen muchas dudas, solamente que para que ustedes estén 100% informados, 100% informados, les pido que se vayan a YouTube, y chequen nuestros videitos, o en TikTok, dense una vuelta a detalle, a detalle por los videos, porque constantemente subimos incluso respuesta complementarias a las mismas preguntas, entonces vas a encontrar muchas aristas, y a veces no somos capaces de poder transmitir toda esta información, y todas estas especificidades que a veces suceden entre caso y caso, pues al final somos personas, son personas reales que tienen problemas muy humanos, y muy específicos, y por eso los mandamos con un asesor, para que a detalle puedan darles las herramientas correctas para salir del problema, pero dense una vuelta, invitadísimos a nuestras redes, hay personas que llegan y me escriben, oye Eric, quiero el hack, ya no quiero investigar quiénes son, porque ya los investigué, ya no me interesa demasiado plática, o sea, quiero el hack, ayúdame, y ya, este, pues que padre, ¿no?, gente que se convence por sí misma, por sí sola, pero si no, pues por supuesto que vamos a responder todas tus dudas, hasta que te sientas cómodo, a gusto y bien. Y, Ámbar Luisa, saludos desde Veracruz, un gusto, un gusto saludarte, un gusto saludarte, Ámbar, qué buena onda, y es de las primeras ocasiones que te conectas, ¿verdad?, no te había visto por acá, este, Mexicash y Mexdin son apps hermanas, tienen cierto vínculo, pero no quiere decir que compartan bases de datos, ni nada, o sea, solo tengan presente eso, viva vida, acosa los contactos, y así es, por supuesto, es monote deudas, saludos desde México, yo y crédito, es una porquería, según ya van a cobrar al estilo colombiano, que atente a las consecuencias, sí, claro, yo y crédito, tienes toda la razón, querido Juan Ibarra, es una porquería, hay que buscar, no meterse en problemas con ellos, tengo una duda, bueno, más que una duda, es una idea, pero no sé qué tan viable lo veas, nos dice Jackie, pero no veo más, este, no sé qué tan viable sea, Elinor dice, hola, saludos, Eric Ironman, ay, qué bonito, dice, sí que sorprendió, pero está súper, así nuestros amigos estafadores, no tendrán que trabajar más tarde, ay, qué padre, Eric Ironman, qué bonito, la verdad es que, uno siempre se imagina siendo el, el fregón de la película, ¿verdad? cuando uno ve películas, no te imaginas siendo el, 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 pues el que no le va bien, y, y Ironman es uno de mis, este, de mis tops, y me gusta, me gusta, muchas gracias, qué, qué gran halago, yo apenas inicié el hack, hoy Gustavo nos dice, brother, te va a ir muy bien, tú tranqui, qué bueno, y, y saben por qué hacemos transmisiones en vivo, porque esto verdaderamente funciona, porque el hecho de que hagamos transmisiones en vivo, nos confronta todos los días a la gente, y todos los días, y mostramos la cara, ante gente, que, que vino con nosotros, con, con mucha esperanza, con mucha fe, y sobre todo, pues, con una, en una etapa, en, difícil de llevar, económicamente, entonces, y, a veces estiran un poquito más, para poder realizar el hack, y de verdad, que esto, se les agradece mucho, y esto, de verdad, que, trae consecuencias bien chidas, en serio, van a salir del problema, pero, qué padre que haya esta interacción, todos los días, nos, nos confrontamos a, a las, a los comentarios que haya, generalmente, todos los comentarios, están bien chidos, y, y, gracias, dice, buenas noches, gracias a ustedes, salir de esta pesadilla, nos dice Larry, yo apliqué el hack, a varias aplicaciones, a otras ya no, pero nadie molestó a mis contactos, perdí el miedo, desde octubre, y les dejé de pagar, gracias, saludos, Larry, gracias, además, por ser valiente, y, y, comentarlo públicamente, hay gente que llega con nosotros, se le aplica el hack, y no volvemos a saber de ella, nunca, o sea, hasta después de dos, tres meses, y, se contactan con nosotros, y, oye Eric, este, pues gracias, en ese momento me desaparecí, porque, porque se me hizo lo correcto, porque mi corazón lo necesitaba, porque, necesitaba salir un poco de esta, eh, rutina tan, tan, tan desgraciada, que me tocó vivir, ¿no? Y, gracias por, eh, por mencionarlo de verdad, y, desde octubre, les dejaste de pagar, que chido, y hasta el día de hoy, sigues aquí, siendo, eh, público de MOVAP, se te agradece, mucho, 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 de verdad, más que público, eh, somos una comunidad bien fuerte, eh, somos una familia, por eso les digo, familia MOVAP, eh, al principio comenzó, cuando lo decía, este, uno que otro se ría, y le decía, no, es que neta somos familia, o sea, en serio, en serio, en serio, en serio, cuando alguien te tiene en la mano, cuando alguien la recibe, cuando hay esta interacción bien padre, como nosotros la tenemos, se vuelve de familia, porque convivimos con ustedes todos los días, incluso a través de, simplemente es un nombre, este, visto en la pantalla, ya hasta no sabemos el nombre de, 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 de varios, fans de varias personas que se encuentran aquí, y está bien chido, porque te creas tú también, desde este lado de la pantalla, un personaje, que se encuentra del otro lado, que aunque nada más diga un nickname, poco a poco uno va, este, entendiendo la personalidad de cada uno, y, los que conforman parte de la familia MOVAP digital, se les agradece, porque son unos fregones, y, gracias. Dice, ¿cómo puedo conseguir contactarlos, y saber qué hacer? Ok, Moisés, eh, por ahora, el chat, de, el TikTok de MOVAP, y el chat de, mi TikTok personal, se encuentra, pausado, porque, de tantos mensajes que nos llegaron, TikTok lo tomó como si fuera spam, y pues nos bloqueó un rato, temporalmente, el hecho de poder recibir, y enviar mensajes, pero, no está nada difícil, escríbenos a, MOVAP.org, así tal cual, como lo encuentras aquí, MOV de movimiento, app de apps, MOVAP.org, te dejen, y puedes abrir el apartado de chat, entonces, hay dos botoncitos, uno, que te abre el apartado de chat, directamente desde la página, y otro, este, que está un poquito más arriba, a la izquierda, que te abre el apartado de chat, vamos, te direcciona, para que se abra el WhatsApp oficial, de MOVAP, y no tengas mayor problema, entables una conversación, directamente con nosotros, y podamos asesorarte, dice, buenas noches, gracias, gracias a mí, todos los videos que suben, me ayudaron, dice, así dice, dice, y siguen ayudando, no me cansaré de agradecer, su gran ayuda con el hack, su apoyo y acompañamiento, siempre, abrazo fuerte, y abrí la iglesia, ah, no había visto que eras tú amiga, qué gusto tenerte por acá, este, voy a contar un poquito, porque me diste chance la otra vez, este, en general, Gaby, como mucha gente, llegó con nosotros, con este problema, de las apps, y llegó, este, triste, en una situación difícil, y, pues bueno, ahí estuvimos echándole muchas porras, y, y el día de hoy, qué bonito saber, que este, porque además ella tiene mi número personal, ya nos volvimos cuates, y qué, y qué gusto saber, y, que las cosas van mejorando, y que, a veces, aunque nos atoramos, pues no pasa nada, o sea, seguimos avanzando al paso de los días, ya no nos atoramos como antes, en el mundo de las ideas, y del caos, que a veces nosotros mismos, nos provocamos, de sobrepensar las cosas, ¿no? es un círculo vicioso, entonces, gracias, Gaby, por ser testimonio de, de esto, de esto que hacemos, y, y bueno, de verdad, gracias, ya apliqué el hack, Jackie Jacinto, pero la neta, ya gasté mucho, tengo cola, que estoy bien, se me antoja pedirle, para recuperar lo que he gastado, y después aplicarles el hack a ese, mira, mi querida Jackie, hay mucha gente, que dice, que dice, querer hacer esto, dice, ya tuve 10 aplicaciones, 5 les liquide, 5, 3 me empezaron a molestar, y 2 les liquide, pues, de esas 2, como ya tienen sus datos, y son delincuentes, y van a cobrarte, y van a inventarte préstamos, en algún punto, es una bomba de tiempo, es que hace mucha gente, pues justo lo que me estás platicando, agarrar y sacarles a esas aplicaciones, porque al final es dinero que tienes disponible, porque les liquidaste de alguna forma, y con eso mismo, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, aplican el hack, entonces, prácticamente los estafadores, están pagando su propio, su propia, este, medicina, así que, pues, es tan válido como tú lo veas, si buenas noches, hay aplicaciones que, lunes, martes, miércoles, me tapizaron con mensajes, pidiendo que pague un crédito vencido, pero yo no les debo nada, ya no me han escrito, y eso me asusta más, es la estrategia, amigo, es la estrategia María, es la estrategia, y cobrarte dinero, que a veces, a veces, ni siquiera lo pediste, muchas personas lo pedimos, y nos ensartamos, en el, pedir y pagar, extensión, y extensión, y extensión, y luego, cuando ya no puedes, y ya, ves que el acoso, se te viene encima, y pedirle a otra aplicación, para seguir pagando extensiones, hasta que liquidas, por fin, algún día, de, después de haber pedido muchos préstamos, que te negaron, y por fin te dieron uno, y les liquidas, y tienes cierta sensación de calma, y estás tranquilo, dos o tres días, hasta que pum, de repente, te llega un mensaje, que dice, que tienes un préstamo, activo, y que, lo tienes que pagar, y comienza otra vez, este círculo, de acoso, porque aunque les hables, y les digas, no, no es cierto, pues obviamente, son extorsionadores, no te van a pelar, no te van a hacer caso, y pues van a seguir queriendo, que te cobrar, este dinero, por lo tanto, es, es bueno tener presente, que, que no te sorprenda esto, que no te sorprenda, que te inventen préstamo, que no te sorprenda, que ahorita, te estén llegando mensajes, de que tienes un préstamo aprobado, o que tienes un préstamo activo, es parte, de su estrategia, cuando tú pides, un préstamo, inmediatamente, las aplicaciones, algunas, que son familia, algunas aplicaciones, que son familia, te dicen, mira, este, sabes que, si tú le pediste a tal aplicación, nosotros te ofrecemos, tanto de otra aplicación, al final, es dinero, que en muchas ocasiones, ni siquiera, ni siquiera te dan, pero, llega un punto, en el que, pues estás endeudados, con tres, cuatro, cinco, seis aplicaciones, y te hace una bola de nieve, y parece imposible salir, pero bueno, ya saben que, si se puede, estoy tratando, de abrir los comentarios, de Tik Tok, y no puedo, pero me acerco, va, no hay boca, hoy, que ya son un buen, dice, dice Perla, tu voz me relaja, gracias amiga, gracias, que bueno, que bueno saberlo, lo bueno, es que ya no he tenido, todos, no sé si estuvieron, en las transmisiones, de hace como tres transmisiones, para atrás, estuve tosiendo mucho, anduve un poquito mal, de la garganta, de tanto y tanto, hablar todos los días, se me irrita la garganta, y bueno, este, por ahí, el link Alex, que también, responde muchas preguntas, y atiende muchas personas, todos los días, ya tuvo un problema, de garganta, tal cual, y ahorita, anda súper inflamado, de la garganta, no puede ni hablar, porque, porque de tanto hablar, con la gente, dando asesorías, y también transmitiendo, puta, se ha convertido, en cosa, bastante difícil, de llevar, yo no pensé, que la voz, se desgastara, a tal nivel, por hablar, porque yo consideraba, antes de dedicarme a esto, que hablaba mucho, durante el día, y nunca tuve problema, con la voz, pero ahora, guau, 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 saben que me pasa también, es chistoso, este, les voy a contar, así como que rápidamente, nada más, para chismearles, y algunas cosas, de las que sufrimos, no, por ejemplo, de tanto estar con el celular, hay veces que, que te duele, esta parte de, vamos, el tendón, abductor, del, del pulgar, duele, duele mucho, entonces, de repente, también, a mí, me duelen, las puntas de los dedos, en serio, las puntas de los dedos, me duelen, de repente, un dolor, profundo, y un dolor, y un dolor, así como punzante, de repente, de tanto teclear, así, en serio, parece, de tanto teclear, entonces, duele, de tanto teclear, estar aquí, en la computadora, yo, hasta tengo un teclado, este, ergonómico, y todo, este, porque, porque, llega a lastimarte, ¿no? Y luego, hay que, hay que escribir, con cierta ergonomía, no poniendo, cuando nosotros, colocamos, la mano, sobre el escritorio, para, poder tener soporte, y así, seguir escribiendo, lo que hacemos, es que, presionamos, todos los músculos, y los tendones, que ayudan a abrir, y cerrar la mano, y al teclear, haz de cuenta, que los presiones, y los mueves, entonces, los estás moviendo, mientras les pones presión, y es la presión, de todo tu cuerpo, porque mucha gente, se pone todo el peso, este, y las muñecas, entonces, estás tecleando, y estás moviendo los tendones, y se te hace, una inflamación horrible, y bueno, cada profesión, tiene sus, pros y contras, que bueno, que es la punta, de los dedos, y no es otra cosa, pero bueno, es nada más, por chismear, dice, cuánto cuesta, hacer el hack, el hack, tiene un costo, de recuperación, de 500 pesos, sale, me preguntan, las filiales, se cobran aparte, sí, porque se van, a nubes distintas, la información, que obtienen de ti, por lo tanto, es llevar a cabo, el proceso, digamos, en varias ocasiones, que otra cosa, y cuando son muchas, muchas aplicaciones, pues obviamente, vemos que podemos hacer, o sea, platicamos, ahí de, sobre todo, mira, te damos estrategia, no, no tengas miedo, en el costo, que tiene el hack, y por, y por eso, no nos escribas, o sea, si tú te encuentras, en esta situación, recuerda, uno, uno, la asesoría es gratuita, y te vamos a llevar, de la mano, hasta que salgas, del problema, y respondiendo, todas tus dudas, una vez que te asignemos, un asesor, la asesoría, y la asignación, del asesor, obviamente, es gratuito, y además de eso, atención psicológica, gratuita, yo sé, que no te encuentras bien, a veces, no nos encontramos bien, y menos pasando, una situación de dox, y menos siendo víctimas, de estos cuates, entonces, y tú puedes acceder, a uno de nuestros psicólogos, y si no te sientes bien, y realmente, incluso atendemos, hasta tarde, o sea, y, ahora, hay gente que dice, bueno, es que yo ahorita, no tengo ni 500 pesos, para empezar con una aplicación, hacer el hack, tú escríbenos, porque, lo que vamos a hacer, es que te vamos a dar estrategia, es decir, tienes 10 aplicaciones, y 3, están, por vencerse, y 3, y 2, ya te están hostigando, ya te están molestando, y a lo mejor, a 5, este, ya les liquidaste, o estás en ese proceso, de que no te han extorsionado, porque les estás pago, y pago extensiones, entonces, nosotros te damos estrategia, entonces, yo te diría, en el, en este, bajo este supuesto, yo te diría, primero, vamos a hacer el hack, en las 2, que ya te están molestando, y, en, en las que, todavía has pagado, este, extensiones, pues, no ha vencido, por lo tanto, no ha comenzado, el proceso de acoso, vamos a empezar, con las que, ya comenzó el proceso, y a lo mejor, la otra vez, el jueves, o el viernes, pues bueno, tenemos varios días, para poder ir viendo, qué onda, llevar a cabo, las configuraciones, de teléfono, y de privacidad, para que no te puedan encontrar, cuando te busquen, y se vence el préstamo, y a lo mejor, antes del viernes, para ese momento, ya pudimos hacer, esa aplicación, y ya ni siquiera, siéntese el acoso, qué pasa, cuando ya les liquidaste, las aplicaciones, montadeudas, el caso, que les conté, hace ratito, si ya le liquidaste, de todas formas, te van a inventar, el préstamo, tú decides, pero, si de todas formas, te van a inventar, el préstamo, son montadeudas, y les podemos aplicar, el hack, si te inventan, el préstamo, obviamente, ese dinero, ya no te la van a dar, entonces, lo que yo hice, es, y lo que ustedes, pueden hacer, si quieren, es, le saco dinero, a esa aplicación, y de todas formas, hago el hack, ahora, pues ya con eso, tengo dinero, para hacer el hack, a lo mejor, hasta me sobra un poquito, y no lo desembolso yo, entonces, por eso mismo, es importante, que aunque ahorita, no cuentes con esa cantidad, te pongas en contacto, con nosotros, y nosotros, nos vamos a encargar, de darte estrategia, porque, sobre todo, esa estrategia, cada caso, es muy distinto, y hay casos, muy, muy específicos, en los que a veces, hay desintegración familiar, o, mira, la otra vez, yo estaba cerca, de una de las asesoras, de Mónica, y estaba hablando, con una persona, y me dice, es que ya no sé, qué decirle, decir, ya no sé, qué decirle, porque por más, que platico con ella, aún quiere pagarles, a los aplicaciones, montadeudas, que porque dice, que como ella pidió, pues ella tiene que pagar, porque su papá, le enseñó, que si pide, pague, entonces, ya hablé con ella, y dije, oye, mira, estás siendo muy engañada, si tú todavía tienes en la mente, pagarles a los montadeudas, es porque todavía no, te das cuenta, que lo que tienes con ellos, no es una deuda, sino que estás enganchada, a través de un préstamo, a través de un dinero, que te dieron, que no lo calificaría, como préstamo, porque fue un gancho, fue una, este, te lanzaron, este, un anzuelo, para que lo mordieras, lo mordiste, lo mordimos, y pues, ahora nos, nos, nos quieren extorsionar con ello, pero no es un préstamo, que les tengas que pagar, porque así, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, y pues, yo lo que, este, pido, pago, porque no es una institución, porque no es tu mejor amigo, porque no es una tienda departamental, ni es un plan de telefonía móvil, ni es algo que hayas firmado, bajo un contrato válido, o sea, no, son montadeudas, y no tienes por qué pagarles, entonces, quítate de la mente esa idea, y a veces, mucho de lo que nosotros platicamos, en esta asesoría, es eso, la estrategia, y las, las técnicas, las herramientas, para que puedas, hasta comprender el problema, incluso, nosotros, de verdad, que, seguramente, y no me dejarán mentir, los asesores que tienen, han sido muy pacientes, han sido muy pacientes, porque además, los asesores de MOVAP, fueron víctimas, y salieron con el hack, y a través de ello, es que, brindan la asesoría, desde, desde el conocimiento, auténtico, de, de, de las causas, y del recurso de las, cosas que suceden, en este problema, ¿no? Entonces, va a ser alguien que te va a entender, que no se va a sacar de onda, si le escribes, a lo mejor en la noche, bueno, a lo mejor si está dormido, pues no te va a contestar, ¿verdad? Pero, pero me refiero a que, no te sientas mal, de escribir, de, oye, joven, es que ya me da mucha pena, ya van tres veces, que le pregunto lo mismo, pero es que dígame, de verdad, no vienen a mi casa, no te preocupes, te entiendo, estás en crisis, no necesariamente, este, la información llega y la diriges bien, porque estás en crisis y se te entiende, entonces, no te preocupes, pregunta cuantas veces sea necesario, y respuesta, no, no van a ir a tu casa, no te van a hacer daño, estadísticamente, no ha pasado ni una sola vez, por lo menos, y que nosotros conozcamos, de, de miles, miles de casos que hemos atendido, este, ni uno solo, entonces, estadísticamente, pues no te va a pasar, es más fácil que te ganes la lotería, ¿por qué? porque esa sí se la ha ganado alguna vez a alguna persona, pero esto no ha pasado, entonces, ni te pueden embargar, ni nada, estás, simplemente siendo engañada, engañado, por un grupo de criminales, este, digitales, y no te dejes omitrentar, ¿salean? Dice, órale, hay mucha gente que se está uniendo, qué padre, bueno, aprovecho para pedirles, a los que están aquí por TikTok, o YouTube, o Facebook, ayúdenme, dándole like, compartiendo, sobre todo, ayúdenme a compartir, píquenle ahí donde dice compartir, y compartan esta transmisión en vivo, porque esta transmisión, de verdad, que salva vidas, en serio, porque la gente se encuentra, en situaciones muy, 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 mal, mal, difíciles, por causa de los extorsionadores digitales, y ojo, nosotros aquí hablamos de las apps montadeudas, las apps de préstamo, pero hay gente que cae, de todo tipo de estafas, o sea, por ejemplo, hay páginas, que se hacen pasar, por, 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 prestadoras de servicios financieros, y ofrecen préstamos, y más o menos, llevan a cabo, el mismo sistema de extorsión, que los montadeudas, pero ellos no tienen aplicaciones, lo hacen a través de plataformas digitales, a través de páginas web, pero, obviamente, cuando comienzas el proceso de préstamo con ellos, te van a pedir datos, y esos son los datos que ellos utilizan, para después molestarte, o hacerte creer que te pueden embargar, porque resulta que cuando pediste el préstamo, tú aceptaste determinadas condiciones, y ahora el que tiene que pagar, para que le suelten ese préstamo, eres tú, y tratan de volteártela, pero al final, es otra estafa, y así como ese tipo de estafas, hay 300 tipos distintos, y cuando ustedes se comuniquen con nosotros, vamos descifrando en qué tipo de estafa caíste, si caíste con los montadeudas, genial, pero hay personas que dicen, es que yo, no sé, los montadeudas me hackearon mis cuentas bancarias, y dices, bueno, esto no lo pueden hacer ellos, a ver, cuéntame un poquito más, y ya, te construyes los hechos, y vas platicando con ellos, y te das cuenta, que además de los montadeudas, estaban metidos en otro tipo de cosas, entonces, bueno, esto no tiene nada que ver, pero es importante la asesoría, para saber hasta qué punto, es de nuestra competencia, va, o sea, hasta qué punto nos compete a nosotros, y tu voz me relaja, por ahí me dicen, muchas gracias, muchas, muchas, con que no te quedes dormida, y, dice, has ayudado a peruanos, con sus aplicaciones, a muchos, todos los días, todos los días, atendemos gente, de Chile, de Perú, de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de México, por supuesto, y, todos los días, está llegando gente, de muchos otros lados, así que, este, por supuesto que sí, de Perú, nos han llegado muchas personas, últimamente también, entonces, atendemos, a, pues, les iba a decir, a toda Latinoamérica, pero, pues, está llegando a muchos lugares, me parece que ya también, llegó a la India, entonces, atendemos, a, bueno, menos a la India, ya todavía no atendemos, pero estamos en eso, dice, dice, mientras sigas, son, hacer caso, y no, hacer caso omiso, y no abrir mensajes, ni menos, contestar llamadas, exacto, recuerda, primera instrucción, ya vi que, ya vi que tengo, más de 100 comentarios, y la neta, es que va a ser, bien difícil, que los responda a todos, ahorita me voy a poner, a chequear, cuáles son los más, más este, y, más específicos, si tratemos de contestarlo, pero en general, y, como veo que son tantos, el día de hoy, les voy a, a dar un, un recuento, así, en diez minutitos, de lo que tienen que hacer, para salir de este problema, entonces, punto número uno, anótalo, avísale a tus contactos, por el amor de Dios, por favor, avísale a tus contactos, porque esto, va a permitir, que no se haga, más grande el problema, en, en mi experiencia personal, yo no le avisé a la gente, entonces, yo tenía clientes, amigos, tíos, primos, este, eh, compañeros de trabajo, este, muchas, muchas personas, incluso, gente que no tenía, nada que ver conmigo, pero que yo tenía su teléfono, pues porque alguna vez, no sé, por ejemplo, manejando en Uber, que se los he platicado, te llevas bien con alguien, te cayó bien, intercambian teléfonos, quedan en tomarse, este, un café alguna vez, nunca sucede, pero bueno, este, tienes tu teléfono, tienes tu contacto, pero es gente con la que no tienes relación alguna, entonces, lo que comenzaron a hacer, es que cuando me quemaron, con mis contactos y todo, y yo, la verdad es que fue tan feo, que, 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 me paralicé, no que me haya paralizado de, ay, no voy a hacer nada, sino de que, no supe qué hacer, entonces, lo único que se me ocurrió, pues es, comenzar a trabajar, justo con la solución, hacia, para mí mismo, no sabía que iba a llegar a tanta gente la solución, pero, pero al principio, el punto, para mí, era, poder, y, que nadie me dijera nada, o sea, un poco me tapé los oídos y los ojos, y dejé pasar unos cuantos días, y cuando regresé a la realidad, pues ya estaba quemadísimo con todos, ¿no? Ya, ya, ya la gente ya no me veía igual, perdí muchos clientes, en ese momento, además de que manejaba mi carro en Uber, este, yo vendía activo muerto, entonces, y vendía computadoras, estaba vendiendo lotes de computadoras, estaba vendiendo, este, una que otra cosa, y, no me estaba yendo mal, de hecho, me estaba yendo bien, pero, en el afán de, me pasaron dos cosas en mi vida, uno, y, tuvimos un problema de salud, en la familia, y, pues bueno, ya sabes, hay que estar ahí, y la segunda, fue que, y, yo necesitaba una cantidad, para poder comprar un lote de computadoras, y, revenderlo, que era lo que hacía en ese momento, pues más caro, tenía cierta ganancia, iba a tener que ir hasta Michoacán, hasta dejarlas, y, pasaron muchas cosas, y, fue cuando pedí el préstamo a Grifus, entonces, el préstamo en Grifus, pues se volvió una bola de nieve, ya sabes todo lo que pasa, ¿no? Que estás contra reloj, contra reloj, entonces, primer error que cometí, no le avisé a nadie, entonces, perdí, perdí contactos, clientes, y todo lo que ya sabes, y por esta misma razón, de no avisar, hay mucha desintegración familiar, tuve la fortuna, de que, pues, tengo muy buena comunicación con mi novia, nos llevamos muy bien, y cuando ella se enteró, no hubo mayor problema, ¿no? Este, después supe que ella también estaba metida en el problema, y bueno, este, nos apoyamos, pero mucha gente se separa, hasta, han habido cosas de, de, de golpes, de peleas, a mí me cuentan, de verdad, que, me siento privilegiado, porque, les da confianza, contarme su situación, y a veces hay situaciones bien cañonas, bien cañonas, si se dan cuenta, yo nunca pongo ejemplos reales, nunca pongo ejemplos, pero hay desintegración familiar, hay, este, hay abandono, hay, muchas cosas feas, hay suicidios, hay, hay gente, que, después de esta situación, le va a llevar 10 años recuperarse, y hay otras personas, en que, que gracias a esta situación, pues aprendieron tantas cosas, y pueden recuperarse rápido, entonces, una, avísale a tus contactos, y la mejor forma es, redacta una cartita, que diga familiares, amigos, este, buenas tardes, soy tal persona, les pido que por favor, si les llega a caer algún mensaje, este, diciendo cualquier cosa de mí, no lo pelen, no hagan caso, resulta que robaron mis datos, robaron los datos de mi teléfono, por medio de una aplicación, y ahora están buscando extorsionarme, para sacar, para sacarles dinero, entonces, como tienen mi lista de contactos, es probable que te marquen, que te digan, este, que, que, que te deje de aval de un préstamo, que, estás, eh, tú, obligado a pagar, el adeudo que yo contraje, pero no es cierto, ya estoy en contacto con la policía cibernética, no hay nada que temer, eres un delito 100% digital, y en unos días, voy a estar, nuevamente, presente, no, eso es lo que yo les puse, lo que yo les dije, ya después, ya que me habían super quemado, pero cuando lo haces, antes de que te quemen, de verdad que la gente entiende, y el que no te entienda, es porque ya trae algo contra ti, no, es que ya le, ya le dije a mi prima, que me están estafando, pero mi prima, me está jode, y jode, y jode, que, que, este, que ya, este, está harta, que le hablen para cobrarle de mí, pues, eres una víctima, eres una víctima, ni te sientas mal, la neta, ni te sientas mal, de que ahora te estén marcándole, a, a tu prima incómoda, no, o sea, ni te sientas mal, porque no es tu culpa, porque tú descargaste una aplicación, sí, pero es que tú pediste un préstamo, sí, yo pedí un préstamo, pero, no tiene nada de malo pedir un préstamo, desde cuándo ha sido malo pedir un préstamo, malo es no pagar un préstamo, este, ya, ya deliberada, deliberadamente, no, eso ya te hace gandalla, sacarlo sabiendo que no lo vas a pagar, pero, en general, pues, toda la gente pasamos por una situación de, de, de dificultad económica, alguna vez en nuestra vida, y que tiene de malo nada, entonces, no se dejen engañar, por, por las aplicaciones montadeudas, y, avisen a sus contactos, dice, por aquí, dice, Eric, debo mucho dinero, y la verdad, ya no sé qué hacer, como dices, se me hizo una bola de nieve, necesito ayuda, y, les voy a confesar algo, y, bueno, primero, primero te quiero decir, Ámbar, que, no tienes de qué preocuparte, porque, porque estás viva, y puedes reiniciar, y puedes, reedificar, todo lo que hasta el día de hoy, se ha perdido, para que hayan cosas buenas, aunque parezca muy trillado, lo que te voy a decir, pero, para que haya cosas buenas, y nuevas, pues, las pasadas deben dejar de ser, entonces, deber mucho dinero, es relativo, puede ser mucho dinero, este, y, pero a lo mejor, ¿qué crees?, que resulta, que, esta situación, que, que viviste, y esto es real, te obligó, y te está obligando, a sacar dinero, de no sé dónde, y, con tal de pagarles, a los extorsionadores, esto de por sí, ya es bueno, en el sentido, de que, omitiendo a los montadeudas, ellos ya sabemos, que son gandallas, eso es mal, pero, qué bueno, que te dejan la mente, revolucionada, para que tú puedas, reinventarte, incluso, es una depuración, natural de la vida, el hecho, de que las personas, te rechacen, qué bueno, qué bueno, que se vayan, los que no, están, aquí, para, para ayudar, una frase, que me gusta, del señor, de los anillos, es, desleal, es aquel, que se despide, cuando el camino, oscurece, desleal, es aquel, que se despide, cuando el camino, oscurece, y hay personas, que en tu vida, justo cuando, te empezó a ir mal, se fueron, y justo cuando, te empezó a ir bien, como que salieron, de la nada, no, entonces, ten cuidado, porque, 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 si la vida, ya te está soltando, te está ayudando, a soltar, a esas personas, a esa gente, pues, pues, que chido, o sea, a veces, uno no suelta, por sí mismo, las cosas, y, en cuanto a la economía, es un buen momento, para reinventarte, justo lo platicábamos ayer, hay muchas formas, en internet, de ganar dinero, puedes vender tu voz, puedes llenar, códigos captcha, puedes hacer, este, descripciones, de ciertos lugares, con ciertas aplicaciones, puedes, hacer dropshipping, o sea, esto es vender el producto, de alguien más, y tú te llevas una pequeña comisión, por ello, este, puedes hacer mil cosas, ¿no? Mil, mil cosas, en internet, y de verdad, que está al alcance, de todos meterse a YouTube, y ponerle, cómo ganar dinero por internet, tal cual, y, poco a poco, es una construcción, es una construcción, muy, 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 y, vamos, tienes que ponerle atención, para que, para que fluya, pero al final, si ustedes aprenden, a, 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 a trabajar desde, desde su computadora, desde, desde su casa, de verdad, que esto tiene, tiene, tiene mucho futuro, y ojo, eh, no estoy hablando, que tengan que ser programadores, ni informáticos, ni nada, conozco a muchas personas, mira, conozco a muchas, eh, por lo menos, a tres, cuatro mujeres, eh, que fueron amas de casa, toda la vida, y que no, ni saben de tecnología, pero, saben hacer tres cosas, una es, se meten a la página, de Tupperware, o de, o de Abón, o de, de este, de este tipo de, de lugares, donde tienen catálogos, y si tú lo vendes, te dan una comisión, y descargan su catálogo, y se lo envían por WhatsApp, a toda su familia, o hacen una lista de difusión, y quien le, quien les compre, eh, uno ya le compró, este, un, un Tupper, otro ya compró una crema de Natura, otro ya compró, este, una colcha de, este, Cóndor, o sea, de todas esas que hay, eh, catálogos, venta por catálogo, y eso lo haces desde tu casa, eh, o sea, eso lo puedes hacer desde tu casa, hay gente que se mete a Facebook, y lo pone, y lo publica, y si se pone más listo, le paga una publicidad, y chiquita, de 200 pesos, y tiene, eh, buenas conversiones, o sea, es nada más como que ir buscándole, 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 picando piedra, pero no debes tenerle miedo a la tecnología, hoy platiqué con una amiga, que me decía, es que yo iba a pagar publicidad en Facebook, y Facebook me deja pagar desde, desde chiquito, desde casi, casi 100 pesos, o sea, pero la verdad es que cuando llegué al apartado de, de, de que Facebook me preguntaba, para qué quieres publicar el anuncio, si para obtener mayores ventas, o mayor alcance, o seguidores, para que lo adquieres, me dijo, ya no pude, ya no supe qué hacer, ya no avancé, bueno, es que actualmente, ni te tienes que ir a la biblioteca, ni en ningún lugar, te vas a YouTube, y le pones ahí, tutorial de cómo vender por internet, tutorial de cómo publicar en Facebook, tutorial de cómo volverme TikToker, así, literalmente, así, yo empecé, mi novia me regaló un curso, de una aplicación, que se llama Domestika, Domestika con K, que es prácticamente, yo le digo, el Netflix de los cursos, son cursos buenísimos, que lo imparte gente fregoncisísima, tienen muy buen formato, duran 2, 3 horas máximo, lo puedes ver desde tu celular, y son baratos, o sea, 80 pesos encuentras cursos buenísimos, este, hay cursos de 300 pesos, no, y de verdad, que te cambia la vida, porque las herramientas digitales actualmente son tan amigables, que con que te las muestren solito tú, y le piques ahí, le piques solito, vas a ir aprendiendo el funcionamiento, este, y ya, ahora, si de plano no sabes nada de tecnología, no necesariamente tienes que sacar dinero de la tecnología, yo lo digo, yo lo digo porque es un consejo para mí mismo, porque lo domino un poco, ¿no? pero, pero a lo que dice, dice una frase, haz lo que por naturaleza eres bueno, y vas a ser feliz, y te va a ir bien, y vas a tener una economía chida, es decir, si resulta que eres una persona que, que, que cose, o que hace chambritas, con, que te, que teje, de verdad, agarra tu celular, y graba eso que estás tejiendo, súbele a una red social, y vas a vender horrores, vas a vender muchísimo, entonces, es nada más como que ir encontrando la estrategia, pero no te me desesperes, por favor, y otra cosa, acabo de leer por aquí, estoy pasando este proceso sola, en realidad, no es cierto, o sea, en buena onda, lo digo, lo digo, lo digo con mucho, con mucho amor, este, no estás pasando este proceso sola, date cuenta, en esta transmisión en vivo, somos, somos cerca de, entre todas las plataformas, somos cerca de, 180 personas, entonces, estas 180 personas, están en esta transmisión en vivo, casi todas, estoy seguro, porque están pasando este problema, o porque ya lo pasaron, y se volvieron parte del público, y el día de hoy, pues, les gusta estar aquí, y que padre, interactuamos, pero la gran mayoría, ya saben lo que significa, ser víctima de, 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 de los montadeudas, ahora, los montadeudas de las apps, es una, de, 400 tipos de estafas que hay, que en este mismo momento, están enganchando, y están llevando el suicidio, a mucha gente, y no son, las aplicaciones de préstamo, hay muchos otros tipos de estafas, entonces, de alguna forma, todos estamos solos, en el universo, mi querida Ámbar, pero, también, es cierto, que todos estamos conectados, somos seres sociales, que nos necesitamos, los unos a los otros, y no estás sola, el hecho de que estés conectada, en este lugar, siéntete cobijada, porque somos una comunidad, de miles de personas, miles de personas, y ahorita, pues, nada más ven aquí mi cara, pero, pero es una construcción, de miles de personas, literalmente, a, a través de estos años, que llevamos haciendo esto, que llegan con nosotros, dan su testimonio, de este, y, y te brindan, hasta consejos, ¿no?, de, de cómo salir, de, de cómo estar mejor, y, Ámbar, no te desanimes, de verdad, hace ratito platicaba con un amigo, me decía, es que, me dio como un bajón, estoy como desanimado, corté con mi novia, le dije, mira, ya, ya, ya no estamos tan chavitos, este, eh, y tenemos dos opciones, mira, les voy a contar algo, es, esto que les voy a contar, es, es algo, que a mí me sucedió, no necesariamente es así, pero a mí, yo sí lo necesité así, yo tenía dos amigos, cuando estaba en mi más profunda depresión, yo me quería suicidar, y, y ya, y tal cual, este, y hablé con mis dos mejores amigos, y les dije, miren, me encuentro en una situación muy cañona, y a veces entro en crisis, y durante esas crisis, la verdad es que ni pienso en nada, ni pienso en nadie, como que, lo veo a través de un videojuego, y puedo llegar a hacer cualquier cosa, entonces, la verdad es que ayúdenme, denme contención, porque si un día les marco, ayúdenme, o sea, entonces, tal cual, un día en la desesperación, le marqué a un amigo, llegó conmigo, y este, y lloré con él como dos horas, o sea, como un niño así, inconsolable, y logré desahogarme un poco, y me abrindo su, su, su hombro, y lloré con él, y todo muy bien, pero después llegué con mi otro mejor amigo, y le dije, oye, me siento muy mal, y me quiero suicidar, bla, 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 y me dijo, él a mí me dijo, me dijo, no seas puto, cómo crees cabrón, o sea, cómo crees que te vas a dejar vencer por una situación así, no seas puto, así me lo dijo, y me sacó tanto de onda, le dije, oye, una persona que está en depresión, no necesita que le hables así, y me dijo, es que, me dijo, yo me puedo sentar a llorar contigo, pero ya llegaste al punto de depresión tan grande, que esto ya es cosa de supervivencia, y necesito así como cosa militar, darte dos, tres cachetadas, y a ver, te levantas, porque todavía te queda mucho camino por andar, entonces, cuando a mí me lo dijeron así, wow, yo necesitaba más a ese tipo de amigo, bueno, por supuesto que los dos me ayudaron mucho, pero en ese último momento de mi vida, en el que ya me sentía muy derrotado, si necesité a alguien que me diera dos cachetadas, y a ver, a ver, párate, no, 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 no te puedes dejar vencer, o sea, ya es una niñería, este, que te quieras dejar vencer, porque somos adultos, porque estamos en este plano, porque esto nos tocó vivir, porque nos vamos a morir todos, nos tocó vivir una vez, hay que aprovecharlo, hay que ser valientes, no hay que dejarnos vencer, ni intimidar, mucha gente me pregunta, oye Eric, no tienes miedo de lo que te puedan hacer estos güeyes, porque todos los días les estamos haciendo perder miles de pesos, miles de pesos, muchos, millones de pesos, yo diría, todos los días les estamos haciendo perder millones de pesos, Eric, no tienes miedo, no tengo miedo, no porque sea valiente, sino porque me enfoco en el presente, y porque concentro todo mi corazón en la lucha y la causa, y las cosas que hay, no me voy a poner a, no voy a salir con paranoia o con temor a la calle, este, de que me hagan algo, no, no, no se puede vivir con miedo, entonces, yo los invito a eso, sí, 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 sí me llegué, una vez, hace no mucho tiempo, me pasó que en el centro, este, yo iba caminando, y me saludaron varias chavas, y me saqué mucho de onda, porque decía, si es a mí, no es a mí, qué quieren, váyanse, no, no es que, no es que las quisiera rechazar, es que como que me saqué tanto de onda, que hasta ni las saludé, hasta han de haber dicho, qué sangrón es este cuate, pero solo, solo me, no me la esperaba, ¿no? Pero uno no puede andar por la vida, con este tipo de miedos, hay que ser valiente, mi querida, este, Amba, ¿va? Tú y todos los que se encuentren deprede, vamos a salir juntos de esto, en serio. Oigan, ya pasó una hora de volada, de volada, se nos fue, y Sneak, ¿qué onda amiga? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá conectada, qué bueno que andas por acá, saludos, dice, hola, mi nombre es Roberto Sepúlveda, desde Chile me llegan mensajes, en chino y en español, es justamente estos tipos, dice, Ica, ver tus videos, ay, me pegué, ver tus videos me ha ayudado mucho, muchas gracias, qué padre, es la idea, qué bueno que te ha ayudado, de verdad, que yo trato de pasarles los tips, que a mí me hubiera gustado recibir en ese momento, esa sacudida que de repente, te da un amigo y te dice, oye, no puedes seguir por ese camino, levántate y sé valiente, dice, por aquí vamos a contar unas, unas dos, tres preguntillas más, ya para irnos, dice, lo mejor es cambiar de número, porque leer las amenazas, te afecta psicológicamente, leer las amenazas, te afecta psicológicamente, pero lo más recomendable, no es que cambies de línea telefónica, porque si tú cambias de línea telefónica, cuando apenas comienza el acoso, tú ya no vas a sentir el acoso, porque a ti ya no te van a llegar, porque pues esa línea ya no la tienes, hay personas que hacen la desesperación, rompen el celular, lo avientan, lo tiran, lo borran todo, no se desesperen, no es así, hay un proceso, y si ya lo hiciste no pasa nada, te orientamos, pero no vas a lograr absolutamente nada con esto, es que aquí me apareció un anuncio de restricción de la transmisión, porque dice que el live se ha reportado como un discurso de odio, qué tontería, pero bueno, nada más se los cuento, porque justamente nosotros también estamos siendo asediados todo el tiempo por este tipo de aplicaciones, y por los tipos estos que controlan las aplicaciones, y por todos sus cobradores, entonces de repente también es difícil no ver lo que les mandan a ustedes, y no sacarse de donde de repente, y también no hacer caso de estas cosas que de repente pasan, porque pues estamos en la lucha, y hay un contrincante. Dice, dice a mí me están atendiendo súper bien, muchas gracias, qué buena onda, déjate ahí, es que mi perro está moviendo la luz de hasta acá arriba, y se me va a caer encima, y bueno, y ya me voy, no tengan miedo, confíen en MOBAB, dice Alejandro Rodríguez Ramírez, gracias carnal, dice, son ellos los que te reportan, sí, claro, los montadeudas, pero somos, somos, los buenos somos más, exactamente, para quien no haya visto el video este, que grabamos, donde nos metimos a, hasta las entrañas de las aplicaciones, y nos metimos a uno de sus reuniones, denle una vuelta, están buenísimos esos videos, y pues ya, chicos, que les digo, les mando un abrazo, les mando un abrazo, este, que tengan una bonita noche, dice Eric, los números de MOBAB, ah, ok, les voy a dar el número principal de MOBAB, y anótenlo, pero, antes de eso, les digo que si quieren acceder a él, váyanse a MOBAB.org, y píquenle en el apartado de chat, donde dice WhatsApp, y los va a dirigir, y justamente ahí, al WhatsApp, de MOBAB, así que, tranquilo, y el teléfono es, 55, 64, 60, 79, 74, de nuevo, 55, 64, 60, 79, 74, si te encuentras en Perú, o en Chile, o, o este, desde cualquier otra parte del mundo, puedes escribir, más 52, que es la clave LADA, más 52, que es la clave LADA de México, 55, 64, 60, 79, 74, por aquí, Bania nos dice, ayúdame, por favor, claro que sí, ponte en contacto con nosotros, te vamos a ayudar, la asesoría es gratuita, no tengas pena, oye Eric, pero es que no tengo para el hack, tú escríbenos, la asesoría es gratuita, y te damos estrategia, para en el instante, en el que lo puedas hacer, y mientras vayas llevando a cabo, ciertas, y cierta estrategia, que te vamos a dar, dice, hola Eric, una pregunta, si aplico el hack, le debo avisar a mis contactos, y gracias por tanta información, si brother, apliques o no apliques el hack, lo ideal, es avisarle a tus contactos, la situación que estás viviendo, porque aunque hagas el hack, recuerda que depende mucho, en qué etapa, del acoso en que te encuentres, y realices el hack, es decir, no dejan de molestarte, inmediatamente, por ejemplo, si tú ya llevas un proceso de acoso, de que ya se te venció el precio, el préstamo, ya llevan tres, cuatro días, una semana molestándote, no van a dejar de molestarte, tan inmediatamente, como cuando ni siquiera vencido el préstamo, y aplicas el hack, que nada más, molestan a una de tus dos referencias, y a ti, pero tengan, ten presente, que, lo ideal, es avisarle a todos tus contactos, lo que estás viviendo, por tres razones, una, para que ellos no caigan, dos, para que cuando les lleguen, los montajes, y las informaciones, y todas esas tonterías, que dicen de ti, pues, ya no se la crean, porque si no, van a cambiar la forma, en que te miran, y tres, si tú, si, 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 si todos hacemos, esto, esto viral, y, 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 lo contamos a todo el mundo, van, van a caer menos personas, al paso del tiempo, y va a llegar el punto, en el que este delito, se, conozca tanto, que ya no haya necesidad, de hablar de él, y, y, y en sí mismo, el, el delito vaya disminuyendo, por causa de que la gente, ya ubica, y ya no va a caer, va, y, ya para irme, les presento, a, mi querida Regina, hola, aquí, así, hola soy Regina, como están todos, hola hola, yo fui adoptada de la calle, jajajaja, les cuento, Regina, nos la encontramos en la basura, junto con sus cuatro hermanitos, eran cinco en total, y nada más nos quedamos con Regina, y con, esta, ay wey, como se llama, es Regina, y, Margot, no, se me olvidó el nombre de la otra gatita, que onda conmigo, jajaja, y ya, entonces, ella es la gatita más amorosa, más, más este, creció con nosotros, le, le, le dábamos mamila desde super bebé, y, y, tal cual, es una gatita que parece perro, que, 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 y, no es el típico gato que agarras y, y se te va corriendo, sino a este, le puedes dar besotas, jajaja, y no te dice nada, mira que hermoso gato, que hermoso gato, y, y, y de verdad es un gatazo, es una gataza, y, y, y está creciendo, y, y se está poniendo guapísima, y bueno, ahí les cuento, este, este, si ustedes, quieren adoptar un perrito, recuerden que lo pueden hacer, e, 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 a través de MoVap, de arroba, MoVap, e, cdmx, donde estaremos subiendo historias, y, y, y todo este rollo, así que, pues bueno, y Margot, digo este, y Regina, despídete, nos vemos, que tengan una bonita noche, gracias, por haber llegado hasta acá, ¿cuál fue el número telefónico? ok, dos veces más, 55, bueno, pausa, si te encuentras, en cualquier parte del mundo, la alada es, más 52, más 52, es la alada de México, y ahora sí, 55, 64, 60, 79, 74, 55, 64, 60, 79, 74, se parece a tu gatita, Carol, que chido, si yo tengo tres michis adoptados, y son tan agradecidos, gracias por dar mi amor y un hogar, ups, este, aquí tengo, este, 11 gatos, ya después habrá tiempo de, de este, mostrárselos, si, si quieren seguir, eh, la lucha, día a día, y sobre todo, quieren seguir un poquito de mi, de mi, de mi, de mi estilo de vida, de las fotografías que comparto, todos los días, de mis gatitos, mis perros, de, 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 del estudio, de, de otras tantas cosas, que, que me gusta hablar de tecnología, y tantas cosas, síganme en Instagram, por favor, síganme en Instagram, así tal cual, como me encuentras en TikTok, arroba, erikmandep, así me puedes encontrar, en Instagram, va, entonces, nos vemos por allá, porque allá subimos también, cosas más personales, y muy interesantes, que, te van a tener, atento, va, que tengan bonita noche, descansen, muchas gracias por todo, ah, fíjate, que padre, que padre, que entre ustedes, se estén contestando, dice, dice, Vania, ve al video, del call center, y ahí te vas a relajar mucho, con eso, por supuesto que sí, va, bonita noche, muchas gracias, y gracias a ti también, Ita, por tus, Michis adoptados, que bueno que los cuidas, y que están bien, me despido del MOVAB TikTok, de este lado, me despido de este lado, de, del TikTok de Eric Mann, bye bye, nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una transmisión en vivo, que se llama, Café con Eric, es una transmisión, bien casual, en la que, literalmente, nos vamos a echar un cafecito, juntos en la cocina, y vamos a platicar, nada de montadeudas, vamos a platicar, de cómo te fue la semana, qué, cuál es el libro, que andas leyendo, cuál es lo último, que, que este, que has visto, en cuestión de series, vamos a platicar, más íntimamente, cosas, cosas de amigos, va, así que mañana, nos vemos a las 11 de la noche, digo, no, mañana, nos vemos a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, quien quiera, Café con Eric, sale, nos despedimos, bye bye chicos, ay, no me dejan cerrar, es la, ya, bien, ahora, si me despido de este lado, es que estaba tratando de cerrar aquí por TikTok, es que se empezaron a meter los montadeudas a TikTok, y empezaron los muy perros, a, 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 por discurso de odio, que estupidez, entonces, ahorita que lo seré, me aparecen las restricciones, que dice, eh, tienes dos restricciones, o sea, como dos llamadas de atención, que porque, estás, este, dando un discurso de odio, imagínense que tontería, pero bueno, qué bueno que, qué bueno que, que ya nada más nos quedamos en YouTube y en Facebook, y son menos engrones, los de, los de, los de estas redes sociales, nos despedimos, con este comentario de Yadi, que dice, eh, los amo Movap, son los mejores del mundo, y los más guapos, no es cierto, no, muchas gracias Yadi, y, y, y Nelly, y Larisa, y María, y Abán, y a, y Adrián, y Lía, y Elinor, y Ámbar, y todos los que están por acá, Ricardo Carnal, que gusto verte, Carla, no manches, son un buen, bueno, gracias, que descansen, bonito día, mañana, 10 de la mañana en punto, café con Eric, así que ten listo tu cafecito, y una concha, que nos la vamos a pasar bien, un abrazo, descansen,